Marineros Inmigrantes Bandoneón, violín y flauta Habanera Canzoneta de los Thanos Piano, piano nació el ritango Nació el baile Compadrito y orillero Guapo futurista Y nostalgioso Mestizaje de europeos Negros indios En el río de la plata hace mucho No se sabe justo cuando Un buen día nació el tango Un saludo Y nos v leve Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.